bendiciones sin fin amada comunidad Anamkara gracias por ser gracias por estar alma amiga Anamkara es alma amiga mi nombre es Patricia recuerda que siempre estoy aquí para apoyarte para acompañarte quizás como una amiga o como una guía espiritual estoy siempre lista para ofrecerte apoyo y orientación en tu camino para ir juntos y juntas que siempre la luz y la paz esté en ti Anamkara desde ya te pido que te suscribas al canal que me des un like y mil gracias por tus super gracias tus donaciones hoy vamos a ingresar a nuestro espacio de luz ese espacio que elegimos para serenarnos una vez instalado instalada allí realiza tres respiraciones profundas conscientes lentas profundas y narando por nariz y sacando el aire por la boca realiza tu última última respiración inhala profundo suelta todo el aire rápidamente te voy a mencionar algunos puntos para que tengas en cuenta con la llama violeta recordando siempre que es la llama más más importante y que siempre siempre te digo que medites que realices decretos con la llama violeta dedica unos minutos cada día a meditar con la llama violeta imagina su luz envolviéndote transmutando cualquier negatividad llenándote y colmándote de amor y sanación también recuerda que es una gran protección energética puedes utilizar esta llama como un gran escudo protector la llama violeta te ofrece una transmutación continua a medida que te enfrentas a desafíos o situaciones estresantes siempre invoca al fuego violeta para transformar cualquier negatividad en positividad puedes realizarlo mediante la visualización o también con afirmaciones ahora sí comenzamos bajo el nombre de yo soy el que yo soy bajo su amparo bajo su gran protección y con su permiso hoy invocamos al arcángel sadquiel amado arcángel sadquiel portador de la llama violeta te invoco en este momento envuelve mi ser y mi entorno con tu luz transformadora que la llama violeta disuelva toda energía discordante pensamientos negativos y bloqueos emocionales que transmute 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 todo lo que no sirve a mi bienestar y al bienestar de los demás que la llama violeta consuma, 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 consuma cualquier obstáculo en mi camino y que me proteja, proteja, proteja de influencias negativas que su fuego sagrado purifique, purifique, purifique mi mente mi corazón y mi cuerpo liberándome de cargas pasadas y permitiéndome avanzar hacia la luz celestial arcángel sadquiel guardián de la llama violeta transmutadora a ti a ti elevo mi plegaria en este instante implorando tu radiante presencia en mi ser te ruego y te imploro que con tu luz transformadora envuelvas mi cuerpo mente y espíritu disolviendo toda energía discordante purificando pensamientos negativos y bloqueos emocionales transmutando todo aquello que no me beneficia que la llama violeta de tu esencia consuma cualquier obstáculo que esté en mi camino que sea totalmente protegida de influencias negativas y de entidades de baja vibración que la llama violeta limpie mi aura de densidades y energías estancadas sanando mis heridas emocionales liberándome de cargas del pasado permite que tu fuego sagrado ilumine mi ser expandiendo mi conciencia hacia la verdad y la armonía fortaleciendo mi voluntad para seguir el camino correcto inspirando mi corazón con amor incondicional y compasión guiándome hacia la liberación y el crecimiento espiritual agradezco tu infinita misericordia arcángel sádquiel que la llama violeta siga ardiendo con fuerza en mi interior iluminando mi vida y conduciéndome hacia la paz celestial en tu luz confío y me refugio amén gracias amado arcángel sádquiel por tu amor y tu asistencia la llama violeta sigue brillando en tu vida anamcara guiándote hacia la verdad y la armonía que esta oración siempre te brinde paz y fortaleza esperanza y la armonía se deten